Y no sabemos nada de lo que le ocurre. Me gusta saber un poco de mis clientes. Lo sé, pero se negó a decírmelo. Es exactamente el mismo modus operandi brutal que hemos visto en casos similares en Copenhague y Trondheim. Caigo en el abismo infinito de la soledad. Sin que nadie me atrame. Es lo que dije en Trondheim. El cliente pone a prueba al terapeuta. El terapeuta debe superar la prueba. Está pasando algo raro. Algo va muy mal. Sospechaban que podía tratarse de un crimen. Es la mentalidad de la policía. Las huellas son de su mano izquierda. Puede ser más listo que la policía. ¡Ayuda! ¡Me quieren matar! ¡Ravaca! ¡Corre! El olvido está ahí abajo, en el agua. ¿Por qué no lo están buscando? Su cuerpo fue arrastrado hasta el mar por la corriente del golfo. Y por lo tanto, no podemos encontrarlo. Caigo en el abismo infinito. Ella sabía que era usted. Por eso la mató y vino aquí. Quiero denunciar tres asesinatos. ¿Quién es el culpable? ¿Tú o yo? ¿Qué dirás cuando te pongan ante un juez? Y te pregunte.